bueno amigos ya estamos aquí en Xochitlahuaca en el mercado de los domingos vamos a ver qué podemos comprar acá y 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 bueno vamos a tomar aquí esta calle miren las jícaras estas las utilizan para el chilate y también para tomar el agua de chica yota quien vende las jícaras disculpe y y jefa cuánto cuestan las jícaras? cuesta 15 pesos una? ok bueno vamos a empezar vamos a llevarnos una para que así ya vayamos comprando las cosas que son típicas de aquí de Xochitlahuaca siempre he tenido ganas de comprarme una jícara porque luego tomamos el chilate pero lo tomamos en vaso y no pues no se vale no tiene que ser en esto me voy a llevar esta bueno la vamos a echar aquí en mi bolsita ok? 15 pesos verdad? a ver déjame le pago y esos camotes son camotes blancos verdad? esos camotes son camotes blancos? bueno miren también la arquitectura de acá de estos este pasillos aquí que se encuentran ah miren aquí está la biblioteca pública municipal que ahorita es domingo y se encuentra parte abierta muy bien si quieres venir aquí a leer vamos a darle una checadita miren ahí está la biblioteca pública municipal se ve que ha de ver algunos libros muy interesantes algunos libros ya antiguos miren esas enciclopedias no? las que se utilizaban antes del internet antes de la wikipedia pues estaban estas enciclopedias aquí podemos ver la salvad la nueva enciclopedia temática bueno ahora estamos aquí haciendo un recorrido por los portales de aquí de Xochitlahuaca casi acá en la costa chica no es muy común ver así pueblos que tengan sus portales es más común verlos en Oaxaca bueno aquí ya estamos cerca de Oaxaca de hecho Xochitlahuaca colinda con algunos municipios de Oaxaca como es San Pedro Amusgos como es Cacahuatepec bueno vamos a ver como luce ahora el palacio municipal que es otro de las como quien dice de las atracciones que hay que venir a conocer aquí a Xochitlahuaca aquí el zócalo miren que hermoso se ve se ve muy colorido hay muchas bugambilias miren esta bugambilia como se ve de hermosa de color moradito miren aquí nada más el kiosco también precioso vamos a pasar aquí por este pequeño puentecito adornado con unas florecitas amarillas unas copas de oro miren wow y pues ahí enfrente tenemos el palacio municipal de Xochitlahuaca miren ahí está en idioma Amusgo Zulja'a que significa el nombre del pueblo este chile ¿cómo se llama el chile don? chile costeño chile costeño ¿aquí lo siembran en Xochitlahuaca? no, Cochuapa en Cochuapa queda un poquito cerca de aquí ¿no? Cochuapa sí, en San José la entrada aparte ah ok ¿y a cómo da la lata? a 120 es el litro ese ¿verdad? 120 ¿y también vende por latita? sí, 25 pues a ver denme una latita ¿no? ¿para qué es bueno este chile? ¿qué se puede hacer con él? ¿mole o qué? mole pues pollo enchilado pollo también enchilado enchiladas enchiladas ajá ¿ha de saber rico entonces? sí, sabe rico ¿y me alcanzará con una latita? a 25 pero sí me alcanza para unas enchiladas una latita ¿sí? sí échame lo puedes una latita vamos a empezar a comprar aquí de una vez en Xochitlahuaca pero ahí está miren vamos a llevar una latita ya me lo está preparando aquí el jefe lo traen de Cochuapa Cochuapa Guerrero ¿qué municipio es? ¿Ometepec o Xochitlahuaca? Ometepec ¿verdad? a ver jefe ahí échalo por favor eso ahí está jefe 25 pesos vamos a llevar para ver la cuenta a ver cuánto nos gastamos aquí en esta mañanita gracias jefe hasta luego miren también venden por acá este pepino pepino criollo este se ve bueno ¿verdad? es para hacer agua fresca ¿verdad? para hacer agua fresca bueno miren me voy a llevar dos pepinos de estos son pepinos de aquí mismo de la región saben muy sabrosos en el agua fresca entonces me voy a llevar también este otro son dos ¿cuánto es jefa? 24 pesos 24 pesos muy bien jefa quiero ciruelas esas ciruelas a ver vamos a ver miren algo que se que este que podemos encontrar en estos meses en abril y mayo son estas ciruelas que que se venden aquí en toda la costa chica aquí tenemos unas que son verdes y estas otras que son rojas estas verdes ya están maduras ya están listas para comer vamos a preguntar a cómo dan la bolsita porque estas si están chidas están buenas para disfrutar ¿a cómo la bolsa? 10 a 10 varos muy bien vamos a llevar una bolsita estas están bien ricas estas ya están buenas amigo ya? ok bueno a ver ponlas ahí porras miren ya va la chira llenándose un poquito la que compramos acá en Ayutla nos va a servir para hacer el recorrido de toda la costa chica a los mercados bueno vamos a pagar los 10 varos déjenme ver si tengo cambio ah sí aquí está mira 10 pesos sale 10 varos muy bien acá miren tenemos otro poquito de artesanías que se hacen también como las jícaras no? este es un bule para tomar agua miren hay otros chiquitos muy bien muy bien gracias bueno amigos por acá está el área de las fritangas por allá están los taquitos ya preparándose para más al rato ya que vayamos a almorzar pues nos vamos a tener que venir acercando aquí a la a la barbacoa a las carnitas y pues anímense a venir pues está un poquito retirado si de Acapulco son fácil sus 3 horas hasta acá pero si vale la pena se pueden venir un día antes un sabadito a Ometepec ahí pueden encontrar unos buenos este hoteles y ahora ahí se vienen tempranito de Ometepec para acá ya nada más son unos 40 minutos más o menos miren este cilantro es criollo es de acá mismo como el cilantro jefa? a 5 bueno denme dos manojitos de cilantro por favor este cilantro nombre tiene un sabor inigualable cuando vengan acá a la costa chica comprenlo porque sabe riquísimo y les dura mucho tiempo lo lavan lo desinfectan y lo meten al refri y lo pueden estar consumiendo toda la semana pero miren como está de fresco eh hoy mismo lo cortaron verdad? eso échamelo aquí jefecita gracias ahorita le pago eh bueno miren también venden limones venden albahaca cacahuatitos por ahí y este es el quelite miren ese quelite también sabe muy sabroso sobre todo para los almuerzos verdad? entonces a ver no nos vamos a estar haciendo pato y vamos a pagar de una vez a ver agarra aquí tiene miren miren también van a llevar un poquito de albahaca acá la albahaca casi se utiliza como de ornamento porque no se emplea mucho en los en la comida verdad? 50 50 ya mi jefa le quiere dar mi cambio a la otra señora hay que comprar las cosas que no son muy comunes y que no puedes conseguir en un supermercado porque es la única oportunidad pues que los domingos acá en los pueblos de la costa puedas conseguirlas el rabanito que también ya en Ayutla compramos vamos a llevar también ahorita un poquito de rabanito ah miren por acá están las carnes quién sabe de qué será esa carne de res quizás el pollito el camarón las jaivas un poquito de jaivas miren me llama la atención estos pescados que ya están este un poquito cocidos vamos a ver qué hay por acá miren aquí también hay ropa típica los huipiles verdad? ahorita unas blusitas por ahí vamos a ver el agua de coco bien fría verdad? el agua de coco natural nada de ingredientes artificiales eso perfecto acá pues si es lo acá no hay tepacha acá puro coco buenas el tepache no más allá para las zonas más frescas más frías acá se nos antoja siempre una agüita de coco bueno ahí van los tacos de canasta taquitos de canasta ahí está ya le eché el grito ahí el tradicional grito miren ahí está la albahaca miren qué fresca la voy a llevar también esta albahaca quién vende la albahaca disculpa no vente tú eres el bueno no a ver la albahaca para la gente flaca verdad? sí échame dos manojitos a cómo los das vale? 10 pesos a cómo? 10 pesos a 10 baros ese para qué? para hacerla limpia verdad? o para qué más lo ocupan? jajaja para que me hagas la limpia de una vez ay échalo eso carnal muy bien carnal a ver ahí te van los 10 baros ahí está miren para que para que luzca más fresca y para que no se seque ahorita con el solecito no pues excelente así no se te va a poner seca verdad? sí a ver a ver si traigo cambio sí sí traigo mira a ver ahí está 10 baros sale aquí andamos eh dando la vuelta miren acá también están unas blusitas se ven bien bonitas estas blusas tienen ahí sus motivos este de la región amusga es la ropa típica de que hay por acá y ahorita pues es lo que vamos a hacer también ver si conseguimos un poquito de ropa típica de acá de la región miren vine aquí a este local que se ve súper hermoso con mucha ropa típica acá me dice mi amigo que hay mucha variedad y es lo que estoy viendo tienes estas batas verdad y huipiles huipiles blusas oye y cuáles son las batitas todos son huipiles estos estos son huipiles de tres liens ajá de tres liens estos son batas esas son batas y esas en qué precio las tienes en 3.500 algo a completo y para los camaradas pues manejamos sobre pedido ah si? si si estaría chido eh mira vamos a darte promoción grande en toda la república mexicana y acá también en el área de estados unidos ok como se llama tu local? este corazón a musgo de hecho tenemos una página en facebook perfecto corazón a musgo corazón a musgo perfecto y ahí están las bolsitas las bolsitas excelente hermano esta muy bien el local esas batas en cuánto salen? cuáles? esas que están ahí enfrente? en los blancos ajá las blancas en 4.500 4.500 y ese qué tipo de tejido es o bordado? qué bordado es? en diferentes bordado hay de dos hilos de tres hilos de dos y de tres hilos miren rebozos, bufandas para diciembre no? cuando hace frío si excelente miren aquí tienen café se ve que está sabroso cuánto cuesta la bolsita de café doña? esta? 10 10 pesos me voy a llevar una bolsita para probarlo eh? porque huele rico eh? como que le ponen panela o algo así o es natural? si verdad? ya me dijeron que si le ponen porque si tiene un olorcito así como para un cafecito de olla verdad? el café es excelente a ver doñita cobres el café? los 10 baros? no ah este es el chocolate y miren está envuelto en hoja de hoja de de que es la hoja? de naranja y este se prepara para como chilate o como? o para? para chocolate chocolate caliente? si ah pues también le voy a llevar uno se ve bueno también se puede preparar con chilate como chilate no? 15 15 entonces cóbrese los dos el café y esto ok ok ahí está 25 pesos cambio muy bien gracias aquí todas las mujeres desde chiquititas ya cargan su huipil y se ven muy bien lo lucen muy bien el huipil bueno al parecer aquí si hay cubrebocas verdad? a ver muéstremelos por favor para verlos ese de color blanco y ese ese se ve bonito verdad? ese que colorcito es? color mamey no? creo que si algo así esto lo hacen aquí también en Xochis hay tantas cosas que no saben ni que comprar verdad? ahí está 50 pesos si gracias gracias a usted bueno miren ya compré mi cubrebocas al menos llevo algo un recuerdo para lucirlo verdad? gracias gracias hasta luego y seguimos de plaza aquí en Xochislahuaca seguimos de plaza miren como se ven las calles allá se ve una subida para hacer piernas está excelente esa calle miren para hacer ejercicio tempranito ahora voy a comprarle aquí a mis amiguitos este su epazote para que también vendan algo échalo ahí por favor amigo para que también vendan algo ¿cuánto es? 10 10 pesos ok para que terminen rápido ok? se vayan a jugar al parque pues ya les mostré también un poquito de la ropa típica que se vende por acá hay mucha ropa típica es cuestión de venir un domingo temprano voy a comprar el coco a ver vale ya me animé por el agua de coco natural ya está dame una agüita y aparte me das unos coquitos de estos dame dame ya la están así o la venden con vasito ese es un coco entero ajá y que más vendes carne de coco carne de coco y esta? agua fresca agua fresca a ver vamos a ver aquí a mi camarada uno de estos mira se ven súper chidos estos lo bueno que ahí tienes ya tu tronco ¿verdad? ajá tronco ya excelente ahí está miren que no se diga que en la costa chica no hay cocos ¿verdad? aquí mira luego se ve el que sabe ¿verdad? miren nomás a ver ahí está excelente mano no y es que ya está el solecito sabroso aquí en Xochis también ¿verdad? calienta bonito calienta bonito pero miren ahorita con mi agüita de coco wow ahí está perfecto mano ahora miren ya lo van a partir ahí está y le va a echar también aparte la carne miren la carnita también es un coco tierno ahí está ahí está exacto tienes este el sacador especial para el coco sí así como está de tierno se llama aquí pues este de media ¿cómo? media media ajá media cuchara le dices ah ok coco de media cuchara ajá que es el coco así tierno para beber no es tierno ni macizo mira wow excelente perfecto mano y miren se lo están poniendo aquí enterito ahí al a la bolsita con agua ah miren nomás que chulada que chulada excelente ahora sí vámonos a ver ahí está ajá ajá y manzanilla ¿verdad? sí manzanilla ¿está fresquecita? para un té claro me encanta el té de manzanilla de hecho es natural ¿verdad? ¿usted lo siembra doña? lo compran lo compran bueno ¿a cómo me lo va a dar? por ser yo 10 10 aquí tiene sí gracias gracias ahorita básicamente me estoy dedicando a comprar verduritas que este que sólo puedes encontrar así en los mercados de los pueblos como es la manzanilla el epazote el este cilantro pero todos criollos todos así este de acá mismo de la región me dijo acá la amiga que ya en unos 10 15 minutos iba a estar listo el pollo asado y yo creo que ya ha de estar porque se ve que está humeando ahí bien chido ahora sí amiga ya pasé por el pollo ¿a cómo lo das? a 60 al cuarto a 60 al cuarto bueno dame un cuarto para llevar ¿sale? sí bueno ya estamos aquí vamos a llevar el pollito asado miren ahí están las brasas se ve que está bien rico eh miren vamos a ver la salsita una salsa de que? de tomate verde ¿no? o de leches de aguacate o nomás puro tomate puro tomate ya está amiga bueno pues vamos a comer pollito asado aquí en Xochis vamos a tomarnos nuestra agüita de coco y pues les mando un cordial saludo aquí a todas mis camaradas para que vean cómo se come acá en la costa chica estos ricos pollitos asados y 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 Gracias por ver el video.